Como parte de los programas emergentes implementados con la llegada de la nueva administración del gobierno de Acapulco, se mantiene el programa de abasto de agua a través de pipas de manera gratuita, el cual depende de la Dirección de Provisión Popular perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Dicho programa de abasto de agua gratuita en pipas atiende a colonias donde no hay red de agua potable. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Acapulco, Mili Yaner Ramírez Olmedo, precisó que se han beneficiado un promedio de 103 colonias populares en el puerto. Obviamente el desabasto de agua en las colonias donde no hay red de agua potable es bastante fuerte, así que sí es importante que nosotros vayamos controlando y sobre todo que la ciudadanía sepa que este programa es gratuito, se distribuye de manera gratuita por parte del gobierno municipal y cualquier anomalía que ustedes lleguen a presentar o a presenciar de este programa, pues es importante que nos lo hagan saber para que se lleve de manera transparente. En entrevista a la funcionaria municipal destacó que se ha distribuido el servicio de pipas de manera gratuita en la ciudad, en la zona poniente, en la unidad habitacional El Coloso, en la colonia Emiliano Zapata y la colonia Renacimiento principalmente. Manifestó que cualquier ciudadano interesado en el programa puede solicitarlo en la Dirección de Provisión Popular de la Sede Sol, donde solo se le pedirán datos personales como dirección y número telefónico. Este programa de abasto de agua cuenta con el apoyo de empresarios piperos que de manera solidaria han puesto 25 unidades a disposición de la ciudadanía. Las colonias que tienen mayor desabasto de agua potable son El Coloso y La Zapata, actualmente son 258 servicios de pipas que se han llevado, te vuelvo a repetir, son más de 103 colonias que se han visto beneficiadas con este programa emergente, del cual pues nosotros seguiremos impulsando y de alguna manera transparentando para que se siga llevando el servicio de agua potable de manera gratuita. Lo primero que tienen que hacer es precisamente visitar la Dirección de Provisión Popular que se encuentra en el edificio Oviedo, ahí obviamente tener ya su solicitud por escrito para saber cuántas familias van a ser beneficiadas, porque es lo que interesa aquí destacar que tenemos que transparentar que los servicios se lleven a los ciudadanos, que no solamente una parte de la ciudadanía se vea beneficiada, sino que sean varias colonias, varias familias las beneficiadas y pues obviamente es lo que pretendemos. Entonces, repito, la Dirección de Provisión Popular se encuentra en el edificio Oviedo, segundo piso, les puede atender la licenciada Selene Carreto, que es la responsable de este programa emergente. En relación a otros beneficios a favor de los acapulqueños, Mili Ramírez anunció que este sábado 20 de octubre arrancarán las brigadas de Cedesol en Tucolonia, en la comunidad de Jaltianguis. Pues las necesidades que hay dentro de la comunidad son bastantes, así que esta brigada lo que pretende es llevar todos los servicios que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social, asistencia social y obviamente va a haber un módulo de denuncia ciudadana, para que ustedes también puedan hacer sus solicitudes, peticiones y nosotros podamos ser un vínculo con las demás dependencias de gobierno. Sobre el Festival Internacional de la ANAU 2018, el cual se prevé su realización para mediados del mes de noviembre, a pesar de que la anterior administración municipal no dejó recursos para hacerlo, la titular de la Cedesol Municipal aseguró que se mantienen las reuniones de coordinación y logística con las diferentes dependencias. Destacó que el país invitado será Corea del Sur y se han definido ya algunos lugares y otras localidades para llevar a cabo dicho festival. De donde también podemos destacar el país invitado que va a ser Corea, hemos tenido las reuniones y definiendo las sedes de donde se va a llevar a cabo este Festival Internacional de la ANAU, que es el Fuerte de San Diego, la explanada del Ayuntamiento, va a haber algún ANAU itinerante que próximamente también les diremos las localidades que estaremos visitando. De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Social del municipio garantizó que se cumple con el compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan y transparentar los recursos, así como trabajar para rescatar los valores y la cultura entre la sociedad acapulqueña. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Gracias. 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 Gracias.